Esta semana se celebra en la ciudad de Madrid una nueva cumbre de la Organización Atlántica del Atlántico Norte. Una organización dedicada a la defensa militar de sus aliados y creada en 1949 bajo el contexto de la llamada Guerra Fría con el pretexto de defenderse ante una posible agresión soviética. A pesar de que este contexto ha cambiado, por completo esta organización se sigue extendiendo y los países miembros como España permanecen acompañando en misiones militares que la mayor parte de veces ni siquiera cumplen la legalidad internacional. El creyente interés del ATA para presentarse como una agresión diplomática no debe hacernos olvidar que ya tenemos organismos publicacionales dedicados a ellos. Y sigue siendo una organización dedicada a la defensa militar de sus dos miembros. Es importante recordar su historia para observar que todas sus intervenciones han sido agresiones contra Estados, nunca de defensa. Sus primeras intervenciones se dieron tras la caída del bloque comunista, aunque supuestamente la defensa frente a la amenaza del comunismo era su razón de existir. El ATA se convierte así, hasta hoy en día, en una herramienta empleada por el imperialismo estadounidense para imponer su voluntad en el mundo. También elimina o agrega a aquellos gobiernos incómodos para sus intereses económicos. En reuniones como la de esta semana, se deciden las estrategias y ataques sin preguntar jamás a la sociedad civil. En 1999, el ATA bombardeó Yugoslavia, castigando especialmente el grado y atacando a la población civil. Los intensos bombardeos destruyeron toda la infraestructura del país y dejaron miles de muertos. En 2001, la alianza participó en la invasión de Afganistán, con la oposición de gran parte de la comunidad internacional. En 2003, colaboró con la invasión de Irak, entrenando tropas de las fuerzas iraquíes. En 2011, colaboró con el derribo del gobierno de Libia, dando comienzo a una larga guerra civil en el país y provocando una situación desastrosa, causa de las violaciones de derechos humanos que sufren las personas migrantes que transitan por este país. La OTAN ha colaborado con el terrorismo de Estado en la llamada Operación Gladio, donde junto a la CIA y organizaciones de inteligencia europeas, crearon ejércitos secretos. Está comprobado que parte de estos fueron utilizados por paramilitares para realizar ataques terroristas en suelo europeo. En este momento nos intentan convencer de su intervención en Ucrania y que podrían desalvar la situación, cuando buena parte de las causas profundas de la guerra no están solo en la política agresiva de Putin, sino también en la expansión de esta institución y la inseguridad que genera en el mundo, reduciendo la multilateralidad. Esta no es, por tanto, una historia de la que sentirnos orgullosas. No es una historia de verdadera defensa, seguridad o democracia. La verdadera seguridad de los pueblos se consigue con la seguridad alimentaria, la justicia social, la participación o la sostenibilidad ambiental. Solo podemos estar seguros hoy en día es que si seguimos en la OTAN, nos involucraremos en guerras en las que no tenemos nada que ver, suponiendo un enorme gasto anual, un gasto oficial de 150 millones de euros, a los que había que sumarles 30 millones dedicados a la cumbre de estos días, que se restará siempre a otras partidas más necesarias, acercándonos cada vez más peligrosamente a 12.000 millones de gasto militar anual. A estos gastos de la OTAN se suman 507 millones gastados el año pasado en las seis misiones en el extranjero en las que participa España. Además, desde hace años, nuestro territorio está siendo empleado como un punto estratégico desde el cual lanzar ataques contra diferentes países africanos, lo que se une a una estrategia europea cada vez más centrada en el cierre de fronteras, cuyas consecuencias hemos visto trágicamente plasmadas en Melilla la semana pasada. El alineamiento con Marruecos, dejando abandonado al pueblo saharaui, también parece parte del peaje a pagar por ser socios de tan prestigiosa institución. En el territorio español hay tres bases de la OTAN, y Cantabria, en concreto Santander, en un punto clave para la venta de armas a nivel internacional, con frecuentes sospechas de utilizarse en guerras, como la de Arabia Saudí en Yemen, curiosamente un aliado fundamental de Estados Unidos. Además, la OTAN mantiene el radar del picón del Freyling, en el valle de Soba, que está previsto que se renueve próximamente con inversión pública. La guerra empieza aquí, con la venta de armas y las negociaciones en los despachos. Para contribuir a la paz y acabar con la complicidad con las agresiones imperialistas, es vital la salida de la OTAN y el cierre de todas las bases estadounidenses en nuestro territorio. Debemos avanzar hacia la solidaridad entre los pueblos, frente a la opresión y la subordinación que promueve el imperialismo. Desde hace mucho tiempo, las principales víctimas de la guerra son aquellas que no deciden nada sobre ella ni obtienen ganancias de la misma. Por la paz entre los pueblos, OTAN no, bases fuera. Los gastos militares para escuelas y hospitales. Vuestras guerras no las pagamos, no a las guerras y no a la OTAN. Muchas gracias. ¡Pasa, OTAN no! 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 Cerramos la manifestación porque además, con la lluvia, con la lluvia, con la lluvia, hay que ir a las relaciones contra la OTAN y espero que sí en su territorio, que además afecta de cerca. Y bueno, comentaros también que todos los viernes está gente manifestando por todas las guerras en general en la clase de Ayuntamiento, de las 7 también, entonces ahí vamos a ir. Vale, muchísimas gracias. 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 Gracias.